Andy, vuelvo con el móvil a las calles de Córdoba. Adelante, Andy. Andy, Andy, a ver. La Villa de la Maternidad, aquí a muy pocas cuadras de la nueva terminal de Omnibus. Aquí hubo gente que también la pasó cuando creció el río Suquía, producto de la lluvia caída este fin de semana. Hay gente que tuvo que ser evacuada a muy pocos metros. Aquí está el Colegio Rivadavia, a muy pocos metros tuvieron que ser trasladados y auto evacuarse porque aquí el agua les llevó las casas, ¿verdad? Sí, las precarias casas que ustedes tienen. Llevaron las casas, se cayeron muchas chapas, perdimos todo prácticamente y necesitamos una solución, o sea, si uno necesita por los chicos, tenemos chicos enfermos. ¿Cuántas personas se evacuaron de esta zona? Más de 50 personas. ¿Fueron al Colegio Rivadavia? Al Colegio Rivadavia. O sea, estamos ahí, los dieron de comer, estamos asistidos por los médicos también. O sea, y necesitamos volver nuestras casas porque, bueno, la que hemos quedado con algo de casa y ella, como será ella, perdió toda su casita que era toda de madera y tratamos de hacer algo. ¿Qué le pasó a tu casa? ¿Se la llevó el agua directamente? Sí, se la llevó toda el agua. Apenas que subió el río se llevó todo, se llevó. Me dejó sin nada. Aparte se derrumbó la parte del puente nuevo ese, supuestamente que iban a seguir haciendo, se derrumbó todo, por eso toda el agua que tuvimos fue toda el agua esa del río. No fue de, o sea, de arriba que sabemos tener muy poca agua, ¿entendés? Vos tenías tu casa acá mismo y ahora volviste después de esta noche que pasaste en el colegio y ya no hay nada. Sí, ya no hay nada, no tengo nada. Pero yo documento todo, no tengo nada. ¿Y ahí estabas con tus nenas? Con tres. Sí, sí, mi marido. Y embarazada encima. ¿Esperabas encontrar algo acá? No, nada, porque no tengo nada. Nada, no tenemos nada. Nada de nada. Nada porque se llevó todo. ¿Ustedes volvieron ahora una vez que bajó el río? ¿No habían podido ingresar a este sector? Mañana yo vine a mi casa y, bueno, tenemos todo lleno de barro, ¿entendés? O sea, eso se puede limpiar, pero ¿qué hacemos sin el techo? O sea, no tenemos solución todavía. Hasta el miércoles le han dicho que no tenemos solución. Pero estamos asistidos ahí en el colegio Rivada a ver lo único por los momentos que lo pueden dar. O sea, lo han dado colchones, colchas, pero más de ahí todavía no se puede porque como era un fin de semana largo. ¿Cuántos chicos hubo en el colegio aproximadamente? Sí, más de 50, son muy muchos chiquitos, muy muchos chicos. Van a calcularle 100 niños que haya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Lagarto, giramos un poco. Aquí está el río Suquía, apenas 50 metros, desbordó por completo en el transcurso de ayer domingo y esto obligó a la gente a salir de sus precarias viviendas y directamente alojarse allí en el colegio Rivadavia. Al regreso, hoy, cuando volvieron a ver sus viviendas, bueno, encontraron que prácticamente no les quedaba nada. Siguen ustedes allí en el piso. Bueno, muchas gracias, Andy, muy amable. Cubriendo todo lo que sucede en esta mañana complicadísima. 11.27, la verdad que un fin de semana complicadísimo. Vamos, Andy, perdón, 11.31, dale, Andy, dale. La escuela Rivadavia porque este lugar sirvió para acoger a mucha gente que fue evacuada y auto evacuada en el transcurso de este fin de semana. Quedan 15 personas, hay muchas que ya se han ido a sus respectivos hogares, pese a que todavía no están en muchos casos en condiciones. Amigo, todavía estás acá esperando por tu casa, esperando a dónde volver. Se me cae porque se me mojó todo, todo y la sopa del bebé y no, no tengo nada. Nada. ¿Y sabés a dónde vas a volver? ¿Qué te quedó? Nos quedamos hasta ahora acá, porque no tenemos a dónde, a dónde ir. ¿Cuántos nenes tenés? Cinco. Cinco. ¿Todo chiquito? Todo chiquito, más él. ¿Tu caso? Se me ha ido y no lo de la casa, como Cerce, el techo está para atrás. Así que... ¿Sabés cómo te quedó? ¿Has podido volver a tu lugar? Ahora no sé nada porque mi marido no está. Está allá él y no ha vuelto. ¿Muchos maridos se han quedado en sus hogares para que no les roben? Claro, sí, porque tengo a mi otro hijo también, también se le ha ido y no lo de la casa y adentro. Así que, bueno, que pedimos que si nos pueden dar una solución. ¿Ha recibido algún tipo de donación en transcurso? Todavía nada. Todavía nada. ¿Cómo fueron atendidos acá en el colegio? Bien, gracias a Dios, sí. Muy bien. Muy bien atendidos, así que bueno, hay que esperar nomás. Gracias, eh. A ver, Labarto, nos movemos un poquito, acompáñenme, porque este era uno de los lugares donde durmieron, incluso ahí miren ustedes, algunos niños descansando, tratando de sobrellevar este momento que les toca vivir a ellos y a su familia. La verdad que aquí fueron atendidos durante el transcurso de ayer domingo y la noche de este lunes. A ver, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Estoy bien, por lo menos. ¿Cómo fuiste atendida aquí? ¿Aquí descansaron? Bien, sí, no dieron comida, no dieron comida para tomar, desayuno. ¿Todavía no conocés en qué condiciones quedó el lugar donde vivías? No, no, pero sí que quedó muy feo, mal. ¿Volvías por acá, por la zona, te trajeron... Sí, me viví en maternidad. Gracias, eh. Nada, nada. A ver, seguimos mostrando tu situación. ¿Sabés cómo quedó la casa donde vivías? Sí, yo en mi casa fue la que se lleno de agua, tengo todo un barro adentro, hasta bichos, me pico, no sé qué bicho me pico, acá me fui a hacer la maternidad. Los chiquitos míos anoche, ayer al mediodía, estaban en la maternidad a la mañana y hasta que podían abría acá, así que como tenía cuatro y lo llevaron para la casa de mi hermano, acomódalo y así que después se fueron a cuidar mi casa allá para que no sacaran nada. Y bueno, ahí, esperando acá, ayudando a la gente también un poco, quedándonos en la noche todas. Yo acá y mi hermano acá. Tenés que estar atenta a todo, a tus hijos, a saber qué quedó de tu casa, a que no te roben nada y a ver si de alguna manera se puede incluso limpiar, ordenar todo lo que ha arrastrado el agua. Sí, porque en sí, sí, y todo, traté de ayudar todo un poco porque era un desastre, el agua que entraba, entre todos los vecinos nos ayudamos a sacar el agua, la luz, que teníamos electricidad también. Todavía no podemos dar y toda la noche todavía estoy sin dormir porque nos quedamos con otros chicos ayudando a la gente para la comida, los chicos, el té, todo. Y bueno, sí, para todo, para todo. Cuando vino el agua, ¿cómo fue? Yo cuando vino el agua, lo único que me acuerdo es que alcancé del levante a los chicos y le estaba buscándole muy, cuando salgo, llamamos por teléfono porque ya veía el río muy ahí arriba, y llamo por teléfono a Defensa Civil y cuando Defensa Civil saca a los chicos, que tengo cuatro, y cuatro mis hermanos, somos dos familias. Y los alcancés acá llegan a la maternidad, fue algo que no los avisó, vino tan despacito el agua que cuando me di vuelta y terminó y cerró todo, la tenía acá el agua allá, afuera, en el metro, arriba acá. Y ya después no me pude, y después me volví porque hasta mi perra estaba adentro, se me estaba ahogando la perra, los vecinos, socorreros, toda la gente, bueno, ayudaron, entre todo, la municipalidad, todos los chicos que nos han ayudado. Bueno, perfecto, gracias, Andy. Imágenes de lo que está ocurriendo en los distintos centros de evacuados, historias de cada una de las personas que ha tenido que sufrir este inconveniente, realmente duro.